Bueno, Doc, empezamos a recorrer el espinel y encontramos primero este Celestino que tiene el perro que aúlla. ¿Es un lobo? El aullido es una manera de comunicarse de los perros que heredaron de los lobos y el aullido significa estoy solo. Ah, por eso mucha gente dice, cuando muere el dueño, el perro aúlla. No, cuando muere el dueño, el perro siente que algo desapareció de su entorno y llama a otra manada tratando de comunicarse. Pero cuando pasa un patrullero, cuando pasan los bomberos o cuando pasa la ambulancia, el perro no entiende, cree que es otra manada que le está comunicando su soledad y le contesta. El aullido es la manera de comunicarse del perro cuando reclama compañía. Pensemos que el perro es un animal gregario, absolutamente gregario. Y es una característica que heredó del lobo, sea un Yorkie, un Yorkshire Terrier como el que vino recién, o sea un gigante como el que vamos a ver después. Otra de las características del lobo perro, por decirlo así, es revolcarse. Muchos perros se revuelcan. Algunos se revuelcan en barro, otros en arena o en tierra fina y otros en bosta. Nosotros teníamos una perra en la facultad que entraba, era la perra de todos, entraba a los teóricos. Imaginate nosotros de punta en blanco con el ambito o con el guardapolvo y la tipa se sacudía. ¿Por qué lo hacía? Lo hacía para identificarse con su presa. Entonces se podía, entre comillas, ella no sabía que no había presa, no había para cazar. Mirá que ladrido, mirá que ladrido. Lo vio al chino. Al chino. Perdón, perdón. Es lo mismo que Mirko. Escuchan, se escuchan la casa. Porque parece que se esconde el chino, pareciera. Sí, sí, el perro es inteligente. A luna. El perro es inteligente. Perdóneme, pero... Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. ¿Pero qué le pasa con el chino? Claro, pues el perro pensará que está escondido. Ah, puede ser. Puede ser, Daniel. Opa, me está diciendo, ¿qué te pasa a vos? ¿Cómo puede ser con el capochón? Es hermoso. Y mirá el bozarrón que tiene. Mirá el ladrido que tiene, ¿no? Es grave. Es tremendo. Un ladrido terrible. 70 kilos. Es un gran danés. 70 bien servidos, ¿eh? Me parece que más de 70. Es un gran danés. Ahora lo vamos a ver a Bambi. Mirá el nombre que le pusieron. Bambi. Bambi. Cuando se revuelcan, entonces... Es la bosta. Es la bosta. Bambi o bambú este. Me parece que este es bambú. Bambú, bambú. Usted lo vio como un bambi, Doc. Yo lo vi como un bambi. Y para mí es un cerbatillo. ¿Qué querés que te diga? Bambú, tiene razón. No bambi. Ahora le vamos a preguntar al criador qué es lo que tiene el chino que el perro lo quiere comer, ¿eh? Algo le hizo el chino. Creo que el perro tiene todas las razones del mundo. O sea, en definitiva. Y este puede ser el momento en que usted se libre del chino. Sí, porque... Por muy poquito, por muy poquito, yo le digo al criador que lo suelte y a otra cosa al chino. Puede ser el sombrero que le llaman... El sombrero le llama... Y también le debería llamar la atención el otro sombrero y sin embargo... Claro, pero ahora sin sombrero a ver... Es verdad, es verdad. Pero Luna tenía el sombrero y no. Sí, pero enfocó a él primero porque lo miró. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo lo mira desafiante ahora. Ahora sin sombrero se cree que es el guasón. Mirá cómo lo mira el creador. Lo mira mal, ¿eh? Que no lo largue el creador porque tenemos... Soltalo. Sí, que lo suelte. Soltalo. Que lo suelte. Es como ver Batman sin más. Miren que no comemos hoy si lo... Si lo larga, no comemos. No, no, no. Terminó el programa acá. Se quiere comer el cheesecake que el perrito, ¿eh? Muy bien. Estaba contando que cuando se revuelca en la bosta. Cuando se revuelca en la bosta quiere imitar a la presa para acercarse y poderla cazar. Cuando se revuelca en barro de alguna manera se está cubriendo de los insectos que lo pueden atacar. Y cuando se revuelca en tierra suelta lo que está haciendo es limpiarse. Un tip para la gente que nos está escuchando. Si tenés un perro de cualquier color, le pasás fécula en vez de talco, a pelo y a contrapelo le pasás un cepillo de cerda y te va a quedar más brillante. ¿Por qué? Porque la fécula, con su poder eléctrico, atrae a las partículas de polvo. Y cuando vos la sacás, sacás fécula más la partícula pegada. Y esa partícula pegada, aunque el perro sea negro, y vos decís, no, pero si cuando le puse fécula queda blanco. No, va a quedar mucho más negro que antes como lustrado. Y si... Otra de las cosas que nos llama la atención es el perro cuando sigue un auto, ¿viste? O sigue un carro, o sigue un auto. Algunos que se pasan todo el día. Y vos vas andando... Pasás con la bici, guau, 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 guau. Eso es despertar el instinto de presa. Todo lo que se mueve delante mío, yo lo tengo que correr para casa. Ah, hay que hacerlo. Y cuando para, los olores se concentran en las ruedas, en la goma, en el caucho. Por eso un perro macho levanta la... huele, levanta la pata y vuelve a rinar. Y eso genera que el otro perro que corra ese camioneta o auto... Por eso es que siempre le hacen piso a la rueda. Claro. Pero además, si vos fijás, no hagan esto en sus casas porque puede haber alguien atrás y no miraste por el espejo retrovisor. Pero si vos venís por una ruta, un camino, y el perro te está siguiendo y frenás de golpe, mirá por el espejo retrovisor primero porque si no te comes un garrón, pero lo cierto es que el perro cambia el chip. Porque vos paraste, ya no es... No me interesa para nada. Así le pasó a dos perritos que venían corriendo un taxi desesperado, como tres, cuatro cuadras corriendo el taxi hasta que lo alcanzaron, frenó en el semáforo y se fija uno y dice ¿Ves? Te dije que decía libre, no liebre. ¡Ah! ¡Bien! Pero sabía leer. Hablando de liebre y lebreles o de perros, el marcaje. Cuando el perro levanta la pata, el macho levanta la pata para marcar, levanta la pata mucho más alta. ¿Por qué? Porque es un mentiroso. ¿Por? Porque si un perrito yorki levanta la pata, la va a levantar mucho más alta para decirle al otro que viene atrás mirá qué grande que soy. Porque cuanto más alta esté la pata, para marcar, más alta va a estar la señal y la señal que viene atrás dice uy, este es muy grande. Entonces voy a levantar la pata más alta. Pero cuando hace pis porque tiene nada que hacer pis, la pata la tiene levantada pero no tanto. Ah, mirá vos. Cuando nos lames, nosotros decimos que es un beso y mirá cómo me besa y en realidad está demandando afecto. ¿Por qué? Porque la mamá recibe el lamido de sus cachorros más o menos alrededor de los 25, 30 días para que regurgite la comida predigerida, no la vomita, la regurgita, la digiere un poco y la... para que se vayan acostumbrando a la comida sólida y este mecanismo es lamer la comisura del labio de la mamá. Entonces, cuando te lame la mejilla te está demandando afecto, te está pidiendo dame afecto como le pedía a mi mamá comida en su momento. Mirá. Y en la frutilla del postre es comparar al ser humano que habla de el embarazo psicológico de la perra que no existe, el embarazo psicológico es una patología de las mujeres antes de la década del 20 y hoy en día solo en los pueblos primitivos porque una mujer que por influencia de sus ganas de tener familia entre en lo que se llama embarazo psicológico hoy en día le pinchan el globo al inconsciente fácilmente con una ecografía a los 25 días del embarazo y se terminó inconsciente. El inconsciente es inconsciente pero no estúpido suelo decir. Es decir, buscará por otro lado. No existe el embarazo psicológico y no es una patología es un acto de generosidad de la perra. La perra cuando vive en una manada para los perros nosotros somos su manada lo que hace es solo se reproducen los alfa los líderes los mejores cazadores y si son los mejores cazadores y se reproducen y tienen 10 cachorros y van a cazar ¿quién? No hay jardín ¿quién se queda a cuidar de los géneros? No hay nada entonces las que no quedaron preñadas y se habla de preñez siempre en los animales no de embarazo las que no quedaron preñadas entran en falsa preñez y toman actitud de maternal tienen leche y pueden criar lo que quieran yo he visto criar un cachorro de tigre a una perra de dos veces el tamaño de Loli he visto criar las cosas más insólitas gatos a perros y muchas veces la gente piensa por lo incordioso que esto es que es una enfermedad no es una enfermedad es un acto de amor que se puede suplir si uno quiere con la castración temprana de igual Doc, la verdad muy claro tenemos preguntas la gente que hace preguntas en la calle a ver ¿qué le querés preguntar al doctor Romero? vamos a la calle Doctor, ¿por qué no hay rabia en la Argentina? A ver mientras vacunemos de rabia no va a haber rabia mientras vacunemos de rabia no va a haber rabia es como cualquier enfermedad de los humanos ojo con esta historia de las vacunas son malas las vacunas son excelentes la vacuna de rabia es obligatoria en la Argentina es gratuita ¿qué quiere decir gratuita? que todos los gobiernos municipales y provinciales tienen que ofrecer la opción gratuita si vos querés pagás y lo vacunás en tu veterinario particular pero todos los años toda la vida del animal todas las vacunas la de rabia más porque la rabia no se curaba en la época de Pasteur y no se cura hoy en día ¿y dónde va la gente que quiere vacunar al perro gratuito? con urbano bonaerense los centros de zoonopsis de zoonopsis capital federal instituto Pasteur allí en parque centenario y en el resto del país tienen que ofrecer los gobiernos provinciales y municipales una opción gratuita porque es una ley castran también estos centros el instituto Pasteur tiene tapas pero el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene lugares para castración gratuita y cada uno del conurbano también tiene opciones de castración gratuita que es una manera de controlar éticamente la población canina y felina perfecto doctor hay más preguntas a ver tu pregunta hola doctor Romero una pregunta ¿cuánto tengo que bañar a mi perro? bueno la primera de las cosas es no bañarlo con primero no bañarlo con jabón blanco no bañarlo mucha gente es una es un mito Gardel cada día canta más no Gardel está bien masterizado en todo caso pero canta igual que en el 36 pero jabón neutro no jabón neutro no el pH del perro de la piel del perro es un pH ácido y todo lo que sea alcalino lo combate y al neutralizar ese pH el pH es la acidez o la alcalinidad todo lo que lo neutralice le hace daño por lo tanto no usar champúes humanos ni siquiera el de los bebés que uno dice tiene que ser muy bueno porque ese es muy bueno para nosotros no para el perro champúes específicos y depende un perro de pelo corto podés nunca bañarlo podés salvo necesidad específica podés cepillarlo podés pasearlo un perro de pelo corto un perro de pelo corto si lo cepillás no un perro de pelo largo semilargo cada 15 días eso es una buena opción hay que peinarlos cuando tienen el pelo largo cuando tienen el pelo como Loli sin ninguna duda si con una buena crema enjuaga que también las hay específicamente para evitar que se formen nudos o que se forme lo que se llama lana de piedra que son esos pelotones que se le hacen detrás de la oreja sobre todo a los perros que es una cuestión eléctrica al principio y después se van juntando uno con el otro y después no lo separan nunca más seguramente Doc hay una pregunta más una pregunta más dale hola Doc ¿por qué mi perro arrastra la cola por el piso? qué buenas preguntas que tiene la gente arrastra la cola por el piso por dos razones primero los perros tienen DNI ¿tienen? el DNI un documento nacional de identidad un documento yo diría universal de identidad que son las glándulas perianales que las tienen en la cola esa glándula ustedes vieron que dos perros cuando se juntan se huelen la cola y se mueven la cola mueven la cola mutuamente eso es confusión eso no es alegría eso es todavía esto es esto te estoy conociendo ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? a ver esta cara ¿quién sos? yo te tengo a ver ¿cómo venís? ese DNI la glándula perinal digamos le dice al perro que la huele sos macho sos hembra venís en son de paz estás castrado no estás castrado le da una serie de datos mejores que nuestro DNI y luego aparece el juego a veces esas glándulas perinales se pueden infalamar se pueden llenar de secreción a veces la secreción tiene un olor horrible para nosotros pero es como el almizcle es lo que permite persistir el olor y a veces arrastran la cola por alteraciones en esa glándula y a veces la arrastran cuando existen parásitos por eso si el perro arrastra la cola en forma de carretilla consulta al médico veterinario de confianza bueno vamos a presentar a su bambi bambi bambú bambi bambú bambi bambú esta que a ver tenemos acá a la pequeñina que no coma no se lo va a comer son amigos y él es bambú ¿no? bambú ¿qué le pasó con el chino? ¿cómo es tu nombre? Matías Matías ¿qué pasó con bambú y el chino? no le gustó mucho no le gustó el chino es tremendo ¿70 kilos? más o menos no sé capaz no le gusta no le gusta el chino para que tengan idea en casa fíjese tremendo ¿eh? ¿cuántos años no es que no tenés es tremendo ¿pensás ¿sabés la que quiere que se le pare así? Maya insiste ¿probamos? es verdad pidió vamos a probar tenga a Peña a la pequeñina caló me voy a sacar una foto yo la voy a tener de acá por si la tira ¿qué hacemos? está conociéndola está conociéndote de cómo el perro se comió a Maya se comió a Maya no quiere saber nada vení y no te conoce no le copó mucho el plan no quiere lo mira él no entiende dice pero ¿qué quiere? es muy vení con él sí ahora ha pasado es con vos el amor ¿cuántos años tienes? dos años chiquito bambú muy bien ¿cuándo come por día? sí bambú ¿qué quiere? el cactus quiere muy bien bambú bambú a ver vamos a hacer la prueba acá tiene no no ahí va ahí está oh la bola qué lindo no yo también quiero él sabe dónde está la comida yo te quiero comer a ver ponete de frente dale vení bambú la torta no me da pelota ahí va a ir ahí va a ir es un caballito claro bambú no bambú está en otro plano ni pelota vení más fuerte con energía con energía ¿cómo lo hiciste? así bambú tiene la torta come torta también ¿cuáles son las? roba torta roba torta roba torta roba torta ¿cuál es la característica? este es un gran danés una raza que 100 años atrás era terriblemente problemática en las exposiciones imagínate un perro de este tamaño con problemas entre ellos viste y demás hasta que la selección hizo que fuera uno de los perros más amables que existen hoy en día tiene una variedad ¡ahí viene! ahí vino ahí vino ¡ahí vino! ¡Hola bambú! ahí está ¡ay es muy lindo! ahí está lo pudimos ¡eh! muy bien muy bien esto rudo es bambú ahora es un perro dinamarqués danés el gran danés hay toda una puja el dogo alemán o gran danés estas cosas se pelean entre ellos que se pelean entre en el origen es un perro nobilísimo realmente tuvo ahora es papá de cuántos cachorros 14 14 que tienen 10 días que tienen 10 días en este momento unas bellecitas y es una raza que obviamente hoy día es una raza prácticamente de compañía y por supuesto que si vos tenés uno de estos detrás de la reja no se animará mucha gente es el origen ¿para qué se utilizaban? se utilizaban normalmente peleaban entre ellos y era perro de guarda luego le suavizaron el carácter en el 30% de genética que tiene y es un perro de los más amables que existen los hay en color arlequín blanco y negro los hay en color leonado con la cabeza negra o digamos manchada de negro y el resto color león los hay atigrados digamos con manchas negras los hay azules que en realidad es un gris acerado es un gris acerado que es el diluido del negro y también hay una variedad Boston que tiene blanco impactado en el pecho y en la parte ventral es un hermosísimo perro claro el tamaño la cabeza es más grande que la cabeza es más grande que Loli no tengas ninguna duda que Loli no tengas quise traer las dos puntas porque la maravilla es que los dos son perros y el perro gracias al ser humano nos acompaña hace 30.000 años y cada pueblo generó un perro según su necesidad hay 550 razas en todo el mundo por lo menos de ahí para arriba inclusive el otro día se acercó alguien de la embajada de Bolivia para que yo pudiera ver una raza boliviana que ellos quieren porque cada uno tiene su raza propia como nosotros tenemos el dogo argentino el cimarrón uruguayo el terrier brasilero y así sucesivamente cada país tiene que tener su perro emblemático que es parte de su historia muy bien bueno doc la verdad que muy muy lindo lo felicito ya te digo donde se comunica la gente la gente se comunica a arroba drromero ok allí las redes y triple doble punto drromero punto com punto ar allí las consultas y yo voy a cumplir se agotó el libro de hola señor perro se agotó ahora viene la reimpresión la semana que viene bueno doc me lo prometieron para mi cumpleaños mi cumpleaños mañana feliz cumple adelantado el sábado mañana le mandamos el cumple por las décadas 40 años y le regalamos el que nos faltaba el otro libro que si todavía está portese bien sea animal como perro cigato ya está dedicado muy bien bravo muchas gracias bravo muchas gracias gracias no le vamos a dar de comer acá porque este cuanto come un kilo por día un kilo por día y los cachorros que son este es el macho y la hembra de que color era azul azul y que salieron salieron algunos azules y algunos negros perfecto tiene el papá azul y negro siempre salen azules y negros o puede darse que otro gen no 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 si está bien hecho la cruza está bien bueno buenísimo este es macho la hembra es más chiquita cuanto mira la cruz es decir acá ahí en esa parte eso es donde termina justo donde empieza el cobote 95 está midiendo casi un metro ahí más después la cabeza y demás la hembra es más chiquita un poco un poco bueno gracias por haber venido muy bien es grande vámonos cuidado con el chino por favor cuidado con el chino muy bien